Ganancias moderadas para el IBEX 35 que se mantiene por encima de 11.000 puntos pero que sin embargo no es capaz de superar la importante zona de resistencia que aparece en los máximos de 2014 situados en 11.249 puntos y hasta que el IBEX no supere esa resistencia no podrá aspirar a cotas más altas como los 12.000 puntos. Los inversores están premiando a las compañías exportadoras alemanas por ejemplo el DAX marcó el miércoles nuevos máximos históricos debido a la caída del euro frente al dólar por su parte Wall Street está demostrando debilidad en el corto plazo habrá que ver si el IBEX es capaz de superar esos 11.249 puntos en las próximas sesiones.